Hola amigas y amigos de nuevo, Ana Rosa hoy una vez más en su programa pues ha vuelto a defender a Olga y en el programa de hoy cuando estaban repasando el polígrafo de Marta López y han comentado pues que Rocío Carrasco que está muy molesta por haber hablado de su vida en el concurso los colaboradores de Ana Rosa pues han afirmado diciendo que sí que creían que Olga pues había hablado mucho de su vida ahí en Supervivientes a lo que entonces Ana Rosa ha contestado que diciendo bueno qué pasa Olga no tiene derecho a hablar de lo que le preocupa y pregunta también que va en contra de ellos uno de sus colaboradores le ha contestado que sí que esto iba en contra de ella porque tras el documental ha quedado también constancia de que sí que hablaban de en casa de ellos de Antonio David de este tema cuando ella decía que no, que no se hablaba Ana Rosa ha vuelto a corregir a su compañero y diciéndole lo que dijo Olga es que no hablaban delante de los niños pero que sí que hablaban pues con la puerta cerrada que es algo normal de que se comenten las cosas entre un matrimonio Alejandro Lecchio también ha dado su opinión y también ha sacado pues la conclusión sobre Olga dice que ella es consciente que su capacidad de su capacidad de facturación pues que ahora hace más falta que nunca no sabe lo que no se imagina ni sabe lo que está ocurriendo con su marido esto le tiene que provocar pues una angustia tremenda Joaquín Prat pues también ha vuelto a saltar diciendo y te digo una cosa si ella lo supiese seguro que se volvía a lo que Antonio Rossi pues ha añadido pues no porque debería quedarse porque la necesidad de ganar dinero ahora mismo la está supliendo ella puesto que Antonio David como ya sabemos pues está sin trabajo que lo han despedido de Mediaset ahora mismo pues no tiene ningún otro fuente de ingresos y que cree que la pareja pues que de Antonio David y Olga también piensa que cuando salga Olga de Supervivientes pues que ellos como pareja pues van a estar más unidos que nunca porque Antonio David pues va a necesitar mucho más el apoyo de Olga también hemos estado escuchando pues el comentario de Rocío Carrasco hablándole sobre que su hija cuando en Supervivientes pues lloraba y la reclamaba y todo y ella ha comentado que no se la cree que no se cree los lloros de Rocío Flores o sea de su hija porque qué pasaba comentó Rocío Carrasco que de golpe allí soy su madre y ahora no eso es lo que ha comentado Rocío Carrasco sobre los lloros de su hija entonces bueno amigas y amigos espero que me comentéis a ver qué es lo que opináis de todo esto y os espero pronto un saludo